Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, feliz, feliz, feliz Si yo te di mi amor, si te di de mi calor, no hubo nadie como yo Un hombre que le escuchó, que estuvo cuando usted lloró, porque aquel la maltrató Nunca te dije que no, pero esa es tu decisión, y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena, sabiendo que eras ajena, decías que eras mi nena Y eso era lo que sentías, lo sientes todavía Me llamas a escondidas, no lo niegues, sé que tú eres mí Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Vete, pero no vuelvas, dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras Vete, pero no vuelvas, quédate con él Tú sabes que fui yo, mami, el que te pilló El macho que en la cama había el duro a ti te dio El macho que en chula, mami, el que seguí yo Apareció y tu marido por su ausencia brilló Ya le que te siguió, soy uno de un millón Que te llevó el sillón, mañana y el que seguí yo Yo sé que poco a poco te va, pues se me van a hacer Que tú no sabes, mami, que se canso Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras verte, pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras verte, pero no vuelvas Que tú pasas, si el no te pone alante Pensarás en mi parecidante Yo soy el hombre que sabe darte Pero ya no loco a ser tu amante ¿Qué va a pasar si el no te pone alante? Pensarás en mi parecidante Yo soy el hombre que sabe darte Pero ya no loco a ser tu amante Tú sabes que fui yo, mami, el que te pilló El macho que en la cama abrió el duro a ti te dio El libro que es chula, mami, el que seguí yo Apareció y tu marido por su ausencia brilló Ya le que te siguió, soy uno de un millón Que te llevó el sillón, mañana y el que se pilló Yo sé que poco a poco te va, pues se me van a hacer Que tú no sabes, mami, que se canso Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas Cuando tú quieras, vete, pero no vuelvas Quédate con él Llega, 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 Llega Llega, Llega, Llega Llega, Llega, Llega Cartiel es Rebelde, Shout yes устã, mi ese, from Mambo Kings Brillando con los propias Decartiel Monty Mоньca... Contra la corriente Róti ¡Suscríbete!